Aunque Gracias Aunque Gracias Espero que lo pongas Gracias 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 Y yo me meto Que pedo Ay, tengo que prender Ya sé Tengo que prender Tauel Con mercías Oye, traigo la cama Listo, la traigo Me toca estar pendiente Sí, mi Josecito Justo cuando me lo dijiste Oye, Jose Como que Toco, no sé qué Miren la bolsa que le tengo en ventajamento Que chingbas porque hay más Miren esto Venga, venga, camarita loca Toda esta bolsa que se llené de mi cama Ay, mi teléfono Ay, mi teléfono Y ya estoy como fuerte Sí, mi teléfono Porque el teléfono Que es el teléfono Que es el teléfono Pero este le coja el otro Aguaro Ah, no sé Este le coja el otro Y ya estoy como Eres madrugadora, pues se podría decir que sí, oye, no va a basárselo adentro, me esperen y me busco mi expresión, ¿verdad? Tengo que mirar cuál es el medicamento de coco. Hola, millón, buenos días, ¿qué tal el fin de semana? Yo me siento como si fuera el lunes, porque ayer era festivo aquí en Colombia. Entonces, claramente, para mí el lunes hoy. ¡Pamilia lunes! ¡Pamilia lunes! ¡Bien, joven y me gueto! ¡Thank you for the pills! Bien, bien, será que en alguna de nada. ¡Thank you! En Colombia es festivo todos los lunes. Yo trabajando, ay, bebé, ¿qué vas a hacer en este día? Debo trabajar en la tarde un rato y en la mañana la tengo libre. Pues, libre no, la verdad, tengo que hacer como consulta del apartamento, darle los medicamentos a coco y alcanzo ir al gimnasio. ¿Dónde compraste a jugar? No, no es mi aro. Este es un, un tipo. Este es el 9. Hola, hola. Ah, ya te me había puesto una. Escuchense, ¿qué me voy a hacer? Espérenme, busco una. Así me va toda despeinada. Una muñe, espérenme. Espérenme, ahí, pues. espérenme. Espérenme. Espérenme, a ver. Miren esto, jojo. Este es el peinador, rapidito. Espérenme, rapidito. Gracias, Tony. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Listo. Es el peinado, papi. Vengan conmigo. Se cae, niña. No, no, no. No, 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 no. Oh, gracias a mi Johnny. Gracias a mi Johnny. Si, lo pensamos. Hola Bayman, ¿quién eres? Cool. Mi Josecito, yo cambié WhatsApp. Cambié, porque para él no está mal. Es lo que te hace a ver más chiquita. Tengo tu cara. No, este es el número nuevo. No.